Comenzamos un nuevo día y con él estamos abriendo la puerta a la abundancia, a la salud, al amor, al éxito, a la prosperidad y a todo lo bueno que merecemos. Te doy la bienvenida a estas afirmaciones positivas sobre el dinero, sobre la salud, la riqueza, la felicidad, la abundancia. Como sabes, las afirmaciones son muy poderosas, así que prepárate para hacerlo con gratitud, con felicidad y sobre todo con mucho amor. Te sugiero que las escuches por un periodo de 21 días y verás cómo te conviertes en una persona completamente nueva. No es algo inmediato, pero poco a poco y con paciencia podrás comprobar cómo tu mente y cómo tu vida se va transformando en algo mucho más positivo y, en definitiva, en una vida más plena y más feliz. Escucharlas durante 21 días hace que tu mente cree el hábito y acepte la nueva información que le estás enviando. Eso se logra, se consigue, con la repetición. Y, como decía Buda, somos aquello que pensamos. Así que estas afirmaciones te ayudarán a despertar el poder infinito que existe dentro de ti, permitiéndote conseguir todo lo que realmente deseas en tu vida. Y te recomiendo que no sólo sean estos 21 días, sino como has tomado ya el hábito, permanezcas con él y lo escuches, por ejemplo, cada mañana al despertar, o en los descansos de tu trabajo, o por la noche, por supuesto, antes de irte a dormir. De esta manera, le estás diciendo a tu cerebro que el dinero, la abundancia, las bendiciones, los logros, los éxitos que deseas, lejos de ser algo negativo, es algo totalmente positivo. Y es que te darás cuenta de que en estas afirmaciones vamos a trabajar la salud, el perdón, la prosperidad, la abundancia económica, el merecimiento, la creatividad, el amor, la amistad, tu autoestima y el éxito laboral. Si quieres, puedes ir repitiéndolas conmigo, aunque no es necesario, porque tu mente no sabe identificar si las dices tú o las estoy diciendo yo. Eso sí, presta atención a cada una de ellas para conectar por medio de la emoción y así activaremos el poder que tienen en el universo. Por lo tanto, ponte cómoda, ponte cómodo, escucha con mucha atención y disfruta de este audio. Hoy es un nuevo día y con él llegan bendiciones para mí desde todos los lugares. Yo traigo la abundancia a mi vida. Me levanto agradecido o agradecida por el nuevo día que comienza. Yo soy libre de ser yo mismo. Hoy es un día maravilloso y el universo conspira a mi favor. Yo siempre cumplo con todos mis planes. Me abro a recibir todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Yo soy humilde y siempre estoy dispuesto o dispuesta a aprender. Soy una persona nueva, renovada, feliz, sana, abundante y exitosa. Yo soy un milagro. Soy poderoso y soy ilimitado. Me libero de todas las cargas del pasado y me preparo para caminar ligero y en paz. Yo soy digno de la abundancia en todo lo que hago. Soy una persona muy apreciada y bien remunerada donde quiera que trabaje. Yo reacciono sabiamente ante cualquier reto que se interponga en mi camino. El dinero llega a mí. Unas veces lo espero y otras de forma inesperada. Yo creo en el poder del pensamiento positivo. Mis opciones son ilimitadas. Las oportunidades están por todas partes. Mi exterior se corresponde con mi bienestar interior. Vivo en un universo encantador, abundante, armonioso y estoy agradecido por ello. Yo soy un creador. Yo soy importante, soy respetado y estoy lleno de energía y determinación. Estoy dispuesto a abrirme a la prosperidad ilimitada que existe por todos los lados. Estoy profundamente agradecido por toda la riqueza que sigue llegando a mi vida. Merezco tener una vida maravillosa. Yo estoy en armonía con la noche y el sueño que viene con ella. Soy consciente de mi valor y nunca dejo que los demás me depriman. Merezco un amor bonito y sano. Me levanto con energía y vitalidad para comenzar este gran día. Despierto feliz y agradecido por este nuevo día que comienza. Yo aprendo y sé perdonarme por cualquier error que haya cometido. Cada día me aporta maravillosas sorpresas nuevas. Afronto cualquier reto con valentía y me concentro en el presente. Mi vida es abundante en riqueza, salud y felicidad. Yo acepto a todos los que me rodean. Siempre estoy en contacto con mi fuente creativa. Mis talentos se valoran y mis dones únicos son apreciados por los que me rodean. Yo soy libre para vivir el presente y construir un futuro brillante. Vivo una vida feliz, libre de estrés y toda preocupación. Adoro cada proceso para hacer realidad mis sueños. Soy un ser único, especial, creativo y maravilloso. Yo soy amable y valiente. Yo me curo de cualquier frustración y ansiedad. Yo estoy seguro. Mi pensamiento fluye con claridad y me expreso con facilidad. El pasado ya es pasado y solo me centro en el presente. Mi potencial es ilimitado. Elijo ver claramente con los ojos del amor. Mi personalidad desprende confianza entre los demás. Yo soy audaz y extrovertido. El trabajo perfecto me está buscando y ahora por fin nos vamos a encontrar. Me encuentro sano. Me encuentro fuerte y lleno de confianza. Yo tengo integridad. Yo soy totalmente fiable. Las oportunidades están en todas partes y yo tengo múltiples opciones. Yo estoy rodeado de personas que fomentan y apoyan las decisiones saludables. Merezco tener éxito y lo acepto ahora mismo. Soy el único poder en mi mundo y creo una vida pacífica, dichosa y plena. Yo estoy seguro, tranquilo y en paz. Todos mis actos y pensamientos están llenos de amor y bondad. La vida se vuelve sencilla y fácil para mí. Yo soy organizado y disciplinado. Yo soy consciente de todo lo que ocurre a mí alrededor. Estoy bien conmigo mismo, pero también con todos los demás. Siempre estoy rodeado de una atmósfera de amor, tanto en casa como fuera. Dejo de pensar en la pobreza y abrazo el pensamiento de abundancia. Dejo ir toda negatividad que hay en mi cuerpo y en mi mente. Poseo la fuerza para permanecer en calma ante cualquier cambio. Yo soy receptivo a toda la riqueza que la vida me ofrece. No importa mi edad. Solo es un número. Siempre puedo aprender más y lo hago con determinación. Soy capaz de manejar el éxito masivo con gracia. Soy un fuerte imán para la abundancia y la felicidad. Soy una persona maravillosa, colmada de amor, de felicidad, de salud, de abundancia y de prosperidad. Soy totalmente apto en todas las situaciones que se me presentan. Yo decido sentirme bien respecto a mi persona. Merezco el amor propio y el amor de los demás. Soy un fuerte imán para la abundancia y la felicidad. Yo soy millonario. Soy extremadamente rico. Yo soy paz. Yo soy luz. Yo soy amor. Los demás me quieren y me aceptan tal y como soy, aquí y ahora. Yo persigo todos mis sueños. No hay límites para la cantidad de riqueza que puedo llegar a poseer. Mi autoestima es alta porque honro a mi persona. Yo me vuelvo mejor y mejor con cada día que pasa. Yo tengo el poder de alcanzar todas mis metas. Soy amable, cariñoso y me preocupo por los que me rodean. Mi vida es cada día más fabulosa y espero con agrado lo que cada nueva hora me aporta. Soy digno de tener salud, energía positiva y mucha calma. Mi mundo está lleno de belleza y de riqueza. Soy un ser humano increíble. Soy una persona positiva, con sentimientos positivos para mí y para los demás. Mi vida es cada día más fabulosa y espero con agrado lo que cada nueva hora me aporta. A día de hoy, ninguna persona, lugar o cosa puede irritarme o enojarme, porque yo elijo vivir y estar en paz. La vida me apoya en todas las maneras posibles. Sé que estoy a salvo y cuento con la protección del universo. Acepto a los demás tal y como son. A su vez, ellos me aceptan a mí. Yo estoy vibrando con energía y con amor. Yo tengo el poder de crear una vida hermosa. Yo soy un ser increíble y elijo amarme y respetarme a mí mismo. Aprendo de todo lo que ocurre cada día de mi vida. Tengo la autoestima, el poder y la confianza suficiente para avanzar en la vida sin ninguna dificultad. Soy consciente de que los errores son lecciones y aprendo de cada uno. El mayor regalo que puedo hacerme es mi amor incondicional. Estoy decidido a poner todo mi empeño en alcanzar mis objetivos. Yo amo y acepto cada pensamiento y cada sentimiento. Hoy decido ser feliz a pesar de las situaciones que se me presenten. Soy una persona muy agradecida. La abundancia llega a mí por todas partes. Me acerco a todo el mundo con amor y sé que a cambio voy a recibir lo mismo. Soy un constructor de paz tanto en mi corazón como en mi alma. Elijo liberarme de todos los miedos y dudas destructivas. Estoy en paz conmigo mismo y con todas las personas de mi entorno. Estoy abierto al amor y a la felicidad. Supero cualquier obstáculo con facilidad y conciencia. Mi vida se hace más grande con cada día que pasa. Soy un ser maravilloso y dondequiera que me encuentre, siempre voy a ser mi mejor versión. Soy una mezcla única de amor y de poder. Soy el creador de mi propia realidad. Estoy completamente abierto a cualquier cambio en mi vida. Soy amor, soy luz, soy felicidad y mi futuro es brillante. La salud, la vitalidad y la felicidad me rodean constantemente. Yo soy completamente consciente de mis sentimientos sin importar las circunstancias. Yo merezco ser amado, merezco ser respetado y merezco vivir una vida feliz. Yo soy digno, soy bello y todo el mundo me quiere y me respeta. Confío en mi experiencia y en mi sabiduría interior. Yo confío en mis instintos y por ello estoy a salvo. Las personas cariñosas y generosas están presentes en mi vida y me llenan de equilibrio, armonía y optimismo. Ahora ya estás listo, lista, preparado o preparada para comenzar este maravilloso día. También me gustaría invitarte a escribir en un comentario cuál es la afirmación que más te gusta. Recuerda que si quieres puedes formar parte de esta comunidad, una comunidad con un lema muy simple, vivir tranquilos y libres para ser felices. Recuerda comenzar cada día con estas poderosas afirmaciones y te aseguro que tus días serán maravillosos. Y no te olvides ser generoso o generosa y compartir estas afirmaciones con aquellas personas de tu entorno a las que crees que estas afirmaciones les puede beneficiar. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final. Te invito a que te suscribas para que sigamos creciendo y aprendiendo juntos. Y nos vemos muy pronto. Te deseo mucha salud y abundancia.